Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a todos los que van a participar de este momento musical de esta rapsodia de la Trinidad. En primer lugar, quiero explicarles qué es una rapsodia, porque hemos llamado a este momento de encuentro a si la rapsodia es una composición musical que tiene varias partes, pero que estas partes no tienen por qué guardar relación entre sí. Pueden ser temas diversos, música muy diferente, y así hemos asumido esta propuesta, porque lo que queremos es que hoy, este pequeño encuentro musical llegue a gente muy diversa, llegue a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy van a compartir este momento con nosotras. Hoy es el día de la Trinidad, es el día de nuestra fiesta, el día de la vida contemplativa, y nosotras que somos hermanas contemplativas queremos hacerle este regalo, queremos compartir con ustedes nuestra vida. Somos mujeres que buscamos a Dios, pero porque buscamos a Dios somos hermanas que también salimos al encuentro cada día de nuestros hermanos. Y a través de la música queremos encontrarnos contigo, queremos ofrecerte parte de lo que es nuestra vida, este misterio de comunión. Pues ojalá a través de la música tú puedas reconocer en esta tarde a aquel que nos mueve a cantar. Puedas encontrarte también con este Dios que es un Dios amor y que está deseando encontrarse contigo. Y otra cosa que no quiero que se me olvide, y este encuentro musical lo hacemos especialmente en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de dificultad, en este tiempo en el que sufrimos una pandemia, un tiempo que nunca habíamos pensado que íbamos a vivir. Y queremos hacer eso especialmente para la gente que sufre, para ti que me estás escuchando, que puede que estés pasando un momento de enfermedad, de dolor porque has perdido un ser querido, de angustia, de soledad, de tristeza. Pues con nuestro canto queremos darte esperanza. Queremos decirte que no estás solo, que tienes una comunidad que reza por ti y que también quiere compartir este momento de alegría para darte ánimo en este tiempo de dificultad. Pues nada más, con inmerso cariño hemos preparado esto. Nosotras no somos profesionales, somos hermanas, agustinas, que cuidamos la música como un medio de encuentro con Dios y como un lenguaje que queremos compartir contigo. Pues recibe esta rasodia con el cariño que nosotras lo hemos preparado. Esperamos que puedan disfrutar de este momento y que vocen de los cantos con las hermanas. Buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 Todo ha sido creado. Todo nos refleja una unidad de la que hemos venido, en la que estamos. Todas las criaturas, todo lo creado refleja una perfección. Es la perfección de la que procede. Comunión es la fuente Comunión es el origen Comunión es de lo que hemos venido y hacia lo que nos encaminamos Todos tenemos inscrito en el corazón Comunión Tenemos inscrito Amor Comunión del Padre Creador Del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Fuente del amor El que ama siempre Y porque ama, crea Comunión con el Hijo El primogénito del Padre Por el que fueron creadas todas las cosas El Emanuel El Hijo amado del Padre El que nos enseña Cómo amar al Padre El que nos ha enseñado Cómo nos ama al Padre Jesús Es el amado Comunión con el Espíritu Santo El Espíritu Santo Dador de vida El que nos enseña a dar Gratuitamente y abundantemente El que nos mueve a amar El Espíritu Santo Es el amor Uuuuùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù En la espiritualidad, en la espiritualidad, en la espiritualidad. En la espiritualidad, en la espiritualidad. En la espiritualidad. En la espiritualidad. En la espiritualidad. En todos nosotros hay un enorme deseo, un impulso de ver más allá. Especialmente en este momento tenemos una gran necesidad de respuestas. De algo o alguien que nos dé fuerza. De algo o alguien que nos mantenga en la esperanza. A veces parece que estamos solos, que no somos amados, que nadie nos defiende. Y pareciera que hemos sido olvidados. Que vivimos, pero que vivimos por vivir. Sin tener un origen y sin tener un destino hacia donde ir. Cuando vivimos así, parece que no hay nadie a nuestro alrededor. Parece que estamos solos. Y nos parece que todo pesa más que nosotros mismos. Y cuando esto pasa, ese amor que hemos sido llamados a dar a nosotros, se ahoga en medio del vacío y de la soledad. Hace unos días, hablaba con una señora, que verdaderamente fue más un monólogo. Ella comenzó contándome las diversas situaciones de dificultad que está viviendo. Que está en un asentamiento humano. Que allí no ha llegado el bono. Que allí no han llegado libres. Que está sola. Que su hija tiene una niña, pero también está sola. Y todo esto lo decía en medio de lágrimas. Al finalizar el monólogo, terminaba con una pregunta. Hermana, dígame si existe algo que valga la pena para vivir. Dígame si puedo seguir viviendo en esperanza. Él no pasa ahí. No pasa ahí, todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria De dejar en la memoria de los hombres mi canción Yo hago los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas del calor Me gusta verlos pintarse, besol y grana volar Bajo el cielo azul temblada Subitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Golpe a golpe, beso a beso Hubió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Cuando el poeta es un peregrino 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 Cuando no hay camino, cuando de nada nos sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso, golpe a golpe, beso a beso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Para mí esta bebé es una enseñanza de que el amor es capaz de iluminar esos rincones más oscuros de nuestra vida, es capaz de transformar la vida, es capaz incluso de transformar la muerte. No podemos entender a Dios si no entendemos a un Dios que sea amor. Da igual, da igual la edad que tengamos grandes o pequeños, el amor es una realidad humana tan sencilla que puede transformar nuestra vida. El Padre es ese amor que acoge incondicionalmente. El Hijo es ese amor que acoge incondicionalmente. El Hijo es ese Dios amante de la humanidad que nos enseña a amar nuestra humanidad compasivamente. Y el Espíritu es esa fuerza que nos invita a amar divinamente. El Espíritu es ese amor que acoge incondicionalmente. El Espíritu es ese amor que acoge incondicionalmente. Y si no, no le entiendas que es el hermano, solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte el milagro en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura, solo el amor convierte el milagro en vano. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue ese eterno muerto. Solo el amor engendra la maravilla, solo el amor consigue ese eterno muerto. Solo el amor consigue ese eterno muerto. O el amor consigue ese eterno muerto. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Amas, desgrana el reloj, sembrando tu paz. 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 Porque hay un corazón que cree en el amor Porque hay una lluvia más alta Y un desastre venido con tesoro habitas Entrégate 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 Seremos sobera encendida Que abraza la tierra Y nadie podrá arrebatar nuestra alegría Ni un sueño despegará Ni un sueño despegará Y el dolor que destruye Si tú estás en la vida Dándonos tu presencia Y tu misterio Dándonos tu presencia Dios es amor Y amor es comunión Comunión del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo La diversidad en la unidad Nosotros somos la imagen y semejanza de este Dios Llamados por tantos a vivir esta comunión Somos muy distintos Pero hemos descubierto que estamos interconectados e interdependientes Los unos de los otros Y más en este tiempo Te invitamos a que vivas la comunión Busques la comunión Busques la comunión Corras tras ella Porque la comunión es la que nos hace ofrecer nuestro corazón También en este tiempo Ofrecerlo por aquello que tal vez nadie hoy quiere ofrecerse Ofrecerlo por lo más débil Por lo despreciable Por lo impensable Ofrecer y salir O tal vez ofrecerlo para quedarme en casa Todos nos hacemos bien Porque somos comunes Pensaciones Tan 3 O tal vez de abril Por la vez deliro Tomostos O tal vez de abril Ponerse tentaciones kitchen número ¿Quién dijo que todo está perdido? Amén. Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre crece en mi cuerpo, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma una muchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo miré las botas de un mismo labazo, y me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando yo se atender no alcance, yo vengo a ofrecer mi corazón. Senator y así de no alcance, yo vengo a ofrecer mi corazón, con mi corazón, con mi corazón, también tengo muchas buenas imágenes. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Yo soy lo que soy, yo soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi aquel Yo soy lo que soy, yo soy lo que sé Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Somos adictus en cuál eres tú, somos el que siempre hay que estar Somos adictus en cuál eres tú, todos somos uno con los demás Caminar arriba haciendo la flor, todos somos uno con los demás Que yo voy a correr en el que estoy yo Todos somos uno Somos tan distintos en palestros Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos en palestros Todos somos uno con los demás La libertad en vivo ha sido la flor Todos somos uno con los demás Que yo voy a correr en el que estoy yo Todos somos uno Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás ¡Todos somos uno! Y ahora, antes de despedirnos, voy a pedir algo que no está en el programa. Y es que, como somos uno, las hermanas que han estado detrás de las cámaras, pendientes del sonido, de las imágenes, escuchando, apoyándonos, rezando, que salgan también para que ustedes, padres, amigos, familiares, les puedan ver. Y para comprometernos juntos a vivir este misterio de la unidad. Somos uno. Gracias por haberse quedado hasta el final. Estar presente también, Madre Leonora, apoyándonos. Y gracias por haber tenido la paciencia de quedarse hasta el final. Somos uno. ¡Hasta pronto!